El Día de la Virgen del Pilar El Día de la Virgen del Pilar La misa, el paseo, lo que pasó, todo el recuerdo Un momento muy emotivo, muy lindo Y queríamos compartirlo también con todos ustedes El Día de la Virgen del Pilar El Día de la Virgen del Pilar Amén 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 que lleva a Levantino al oriente, hoy el oriente, Japón, la China, Filipinas, se debe a la tradición misofrancícola. ¡Gracias!